El sacrificio Largo y duro camino He renunciado a todos mis privilegios He renunciado a todas mis comodidades También dejé de lado cada etapa de mi vida Porque entendía que el sacrificio era parte de nuestro pacto En soledad luché contra todo el mundo Ni el calor, ni la lluvia, ni el cansancio Ni siquiera la competencia y la corrupción Lograron arrancarme un merrindo Es más, los momentos difíciles vieron lo mejor de mí Sé que era por momentos obstinado y utópico en otros Pero vos sabés que defendía a muerte mis ideales Y me proponía ser útil en esta vida Y finalmente cumplir con una misión Aquella que había elegido y que pensaba haber traído desde nuestro pacto de silencio He corrido muchos riesgos Y me he sobrepuesto a muchas trabas Incluso he renunciado al amor por mis creencias Y creo que un pacto de debilidad Me hizo jurar que de la forma más dolorosa Me hagas saber que debía renunciar a mis sueños Sé que te desafié y que desconfíes de vos Pero mi inocencia ignoraba el impacto y la profundidad de tus mandatos Incluso pensé que era una cuenta que dejaba pendiente para un futuro cercano Pero ese futuro nunca llegó Me has dejado sin sueños Sin utopías Sin tormentas ni soles Pero, ¿qué has de darme a cambio? ¿O tienes pensado desaprovechar mis agallas y mi dedicación? ¿Qué es lo que debo hacer en esta vida? Para que haya valido la pena renunciar a mis principios Siento que lo merezco y que no lo tengo Me siento defraudado incluso por los demás Aquellos que sueñan por un mundo mejor Siento frustración Por aquellos que necesitan tener y sentir fe Después de todo Hay que estar agradecido por aquello que no padecemos Puede ser injusto mi razonamiento Pero es real Y es parte de mis tormentos y mis pesadillas No pienso renunciar Lo voy a luchar hasta el final Pues nadie me ha quitado mis fuertes ideales Y sigo desconfiando de tu debilidad Y de la fortaleza oscura Pues sé que vencerán los ángeles de luz Y los seres que sepan interpretarte y entenderte Aquellos que te acepten Y que se acepten a sí mismos Espero que no te olvides de iluminarnos y fortalecernos Pues la lucha será difícil y despareja Espero que valga la pena Tengo fe Me tengo fe En vos confío No cambio esas agallas por ningún facilismo Pero ¿Qué desafío tenés para ofrecerme Vida?